Bueno, mis padres, mi papá es quiqueño y mi mamá, antofagastina. Bueno, allá mi hermano, mi otro hermano, somos dos santiaguinos, los demás son del norte, de Quique. Bueno, ahí vivíamos la pobreza más grande porque había mucha miseria en esa época, bastante. Mi papá es pintor de brochas gordas. Entonces ahí vivíamos todos ahí juntos, muy pobres. Y de repente vimos nosotros que nos veníamos a Santiago a buscar mejores horizontes. Y bueno, aquí encontró ligerito trabajo. Y ahí trabajó pintando escuelas, iba a las provincias, a Rancagua. Le tocó pintar todas las escuelas de Rancagua. Y así, hasta que murió siendo pintor de brochas gordas. Eso sí que llegó a un cargo que ganaba más plata después porque él tenía un grupo, un grupo que dirigía para ir para allá, para ir para acá. Ese grupo, él, entonces, ganaba más plata. Mi mamá, como siempre, dueña de casa. Ella se preocupaba de nosotros nomás, pero... Y de mi papá. Era, digamos, yo te digo, éramos una familia muy feliz. Yo lo que recuerdo de mis padres, que eran re buenos. Y éramos, ¿cómo te diríamos? Éramos, dentro de la pobreza, éramos felices, como niños. La mayoría de nosotros somos comunistas. La mayoría. Parece que ha ido sembrando las semillas. Porque son diferentes generaciones que han entrado al partido. Y ahora igual, igual tenemos nosotros 40 inscripciones electorales de la pura familia para el partido. Mi papá fue perseguido por la ley, por el gobierno en esa época, de Gabriel González Videla. Y eso mismo le afectó de arrancarse de Iquique, porque era buscado. Fuera de la cesantía, también lo perseguía.